Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 8 de Far Harbor Fallout 4 Vale, ya hice... bueno, hice varias cosas Primero arreglé mi servo de armadura, dejé esa porque es peor de la que llevaba Y me he equipado la azul porque es parecida a la que tengo yo pero la he mejorado y es más tocha, ¿vale? Vamos aquí Esta es un poco más tocha porque la he mejorado, o sea, esta si la conseguís es como la que tenía yo al Mark 6, ¿vale? Pero esta de base sin mejorar ya tenía la misma potencia, o sea, a ver, de protección os lo enseño Vale, ¿veis que tiene 1880 defensa? Vale, eso no ha mejorado, en teoría sí que lo he subido bastante la resistencia de cada parte De hecho un huevo lo he mejorado, en teoría debería ser mejor Porque lo he mejorado al Mark 6, ¿sabes? En cada parte y ya de por si era igual lo parecido en cuanto a potencia Bueno, no he subido el valor, pero bueno Lo he mejorado todo de 0 para tener ciertas ventajas como regeneración de puntos de habilidad Descargas, que me cueste menos energía al correr Al correr gasta menos y se recupera más rápido Luego os voy a enseñar una cosita Rápido, a ver dónde ir los cines Autocine Starlight Os dije que iba a hacer una arena, ¿vale? He hecho una arena provisional, un poco caca Pero bueno, para lo que voy a probar de la arena es suficiente Porque el problema de este juego es que desaprovecha mucho lo que es la creación de entornos Por ejemplo, he querido hacer un cuadrilátero de cimiento y me ha costado un poquete Luego he hecho una puerta, he hecho escaleras y tal He puesto las jaulas, el problema es Las he puesto mirando para afuera He puesto defensas, he puesto un huevo de torretas, ¿vale? No creo que les ataquen tanto, pero por si acaso He puesto luz alrededor de todo esto A través de un generador nuclear que he puesto allí Y he puesto jaulas El problema es que solo puedo hacer jaulas de humanos Saqueadores y del otro Porque de los otros animales necesito carne, ¿vale? He puesto esto Que es nuevo, no estaba, que yo recuerdo Y aquí una puerta automática que le da si se abre A ver El problema es que en cuanto a En cuanto a jaulas, pues Tienes la de gato, sí, pero Ya te vas a perro y necesitas comida de perro ¿Dónde consigo esa mierda? Te vas a carne de mutaracha Para las ratas topo De saboso mutante, carne de brahmano O sea, tienes que poner una carnaza que le guste, ¿vale? Que digo, coño, ¿cómo la traerás? ¿La traerás de alguna manera o lo tienes que capturar? ¿La traes con algo que le guste? Luego, en mediana Tienes de artillero Que sí que puedo construir bastantes Solo no se necesita elementos Insecto Necesitas carne de ratatopo Carne de chucho para los necrófagos Es una mierda En saqueador puedo, pero súper mutante Necesitas carne de brahmano, ¿vale? Así que si vemos un brahman por ahí lo mataremos Y luego en grandes Tengo De mairluk Necesito huevo de mairluk De mutaciervo Sí que puedo hacer Mutaciervo Carne de aguijón, no sé qué Y agua y de mutaciervo Pues mira, voy a hacer Grano afilado Necesito para traer Hay que Hacer grano afilado Vale, de mutaciervo puedo Así que Vamos a hacer Varias jaulas Bases Y las vamos a dejar por aquí Funciona con cana hoy Y luego he construido también He construido Aquí los recursos básicos que necesitamos Para mejorar armas Y modificarlas Que de hecho Voy a modificar Se me había olvidado Voy a meter A ver, un momento Decoración Estatuas Mola Podemos poner Carteles Letreros Varios Ordenadores Mierdas de estas Vale Eh, quiero De Nuka World Varios Bandera de Nuka World Estatuas Mola Congelador Contenedor Basuras Basuras estaría bien tener Porque no No tenemos Pero bueno No hay absurde Como Ver Poco de luz no estaría más. Más no va sin electricidad. Lo cual está muy bien. Y estas cosas de modificar y tal están... me gustan mucho. Vale, pero siempre me gusta que creen cosas chulas, ¿no? Original, no solo elementos genéricos, por así decirlo. Luego una cosa que no había investigado, ¿vale? Es mirar de esto. ¿Veis ahí arriba lo de... lo del cine? Pues se puede... Se puede subir, no lo había probado, ¿sabes? Puede... Puede estar muy bien, porque... Voy a poner una luz aquí. Otra aquí. Esto de noche tiene que quedarse por guay. Ahí, pues. Pensaba que iba con la armadura. Tío, ahora hay que hacerlo otra vez todo. Pensaba que iba con la armadura. Tío, ahora hay que hacerlo otra vez todo. Bien, bien, Abel. Ahí te he visto bien. Y encima no he guardado. Me cago en la puta. Y encima no he guardado. Buah, todo, chaval. Todo lo que había puesto. Bueno, a ver, lo que os he dicho. He puesto... Esto mirando para acá. Porque si no, no voy a pillar nada. Vale, quería poner un baúl. A ver... Baúles, baúles, baúles. Baúlera... Contenedores. Hola papá. Buenas noches. No. Vale, voy a intentar no perder mucho tiempo. Voy a intentar no perder mucho tiempo. Voy a intentar no perder mucho tiempo. Más si construís Os da experiencia O sea que Si queréis subir más de nivel Porque he visto un pavo que tiene nivel 200 Por ahí ¿Qué dices? Árboles de navidad Qué chulo Que voy Me gusta hacer asentamientos Originales Vale, me voy a dar prisa, ¿vale? No quiero tampoco Ceros perder tiempo Y esto ¿Dónde lo puedo poner que quede guay? Mira al lado de esto Vale, luego He salido porque Tengo que modificar un arma Que no me gusta Que tenga esas cosas Primero voy a A dejar cosas A ver Tenemos a hijo de diciembre Que es la arma única Que hemos conseguido antes De otro tipo de De munición No la vamos a guardar Porque esa munición Puede venir muy bien Lanza misiles Normal Mina nuclear Mina electromagnética Reba 2 Reduce cenizas Esto es la verdad que Ya podría hacer más Tablón Adiós 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 Este es el que quiero modificar. Incapacitante, rifle de... Un rifle raro, ¿no? Voy a ver si lo puedo modificar. De 5.56 igual que el de abajo, ¿no? Voy a ver si lo puedo modificar. De 5.56 igual que el de abajo. 71. Big boy, con telmonotop, fuego indiscreción. Big boy, con telmonotop. Vale, vamos a modificar un par. A ver, este no. Armaduras, armas. Tenemos hijo de diciembre, almazón estándar. 34, cadencia de tiro 41. Necesito aluminio. Pero no lo tengo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya... Bueno, sí, hay una cosa que sí que quiero mejorar. La mira de... La mira de... La mira de... De este, ¿puede ser? No. Este. Yo. Yo. Gracias. Gracias. 6, 5, 1, 2, 9, 14, 8, 7, 7, con daño 75, 79, 42, incapacitante rifle de asalto, 88, 65, 71, 46, 150, 201, 42. Nah, te voy a dejar en tu sitio, no me acaba de convencer. Tengo que conseguir más aluminio, lo que pasa es que no sé cómo. Porque con lo del truco creo recordar que no funcionó muy bien. O sea, pillé elementos de todo menos de lo que quería. O sea, pillé elementos de todo menos de lo que quería. Hijo de diciembre. Sí. Sí. A ver, me voy a poner... Ah... Este... Dime. De los móviles, estos terminales son los normales para los WhatsApp. ¿Qué terminales? Los tuyos míos. No, así que vale. ¿Eh? No pueden quitar. Tienen unas aplicaciones nuevas que no lo aguantan. ¿De qué, papá? No... Porque el Android no sé qué dice que no lo han tirado. Y que van a poner... No se puede cambiar de terminal. No se puede cambiar de terminal. Y no te pueden obligar a gastarte dinero. No se puede cambiar de terminal. No se puede obligar a gastarte dinero. No se puede cambiar de terminal. No se puede cambiar de terminal. ¿Cómo...? Está Telegram. ¿Cómo...? Está Telegram. ¿Cómo...? ¿Y qué, tío? A ver, no, es Q Con la Q Lo diga la televisión no quiere decir que sea verdad siempre Vale, es que no me va el botón R1 Y no puedo hacerlo con el botón A ver Luego, este está cogido Este Este con la Q En el 4 mismo Luego tengo lanzamisiles Vale A ver, tenemos Fuego e indiscreción aquí a la izquierda Le fusil terrible El de plasma Me he equivocado y me he curado Reba 2 Esto Cañón Gauss Pistola automágica La otra Longotirador Este Tesla Vale Perfecto Bueno, ya podemos irnos Solo me falta poner las luces Pero ya Bueno, puedo poner rápido Hay tanto terreno que cubrir en la Commonwealth ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ya podemos irnos Vamos a irnos Me pongo rápido ya A ver tío, le estoy dando A que la ponga Si el asentamiento tiene un poco De mejor aspecto, ¿sabes? Perdona, es que he perdido mucho tiempo aquí Pero Lo veo importante Que una de las cosas Que me gusta de este juego Es la libertad Que te da a la hora de hacer cosas Construir cosas Vale, ahora sí que sí Vale, vamos a ir a Far Harbor Porque tenemos que Vale, vamos a ir a Far Harbor Tenemos que entregar varias misiones Y coger alguna nueva Tenemos que entregar varias misiones Vamos a ir a Far Harbor Vale Se enseña a mí la armadura, ¿no? Que llevo la Quantum azul Con los ojos así doraditos Llevo la Quantum azul Con los ojos así doraditos Vale, vamos a darle duro Estamos en medio de una tormenta nuclear ¿Necesitas ahogar tus problemas? Habla con Mitch en el asma Allen Lo que faltaba Hola, Continental Nos ayudaste con el casco de la marinera Pero no lo necesitábamos Es nuestra isla Nuestra ¿No quieres que te ayude? Ni hablar Cuando dependes de otros No tardas en ser ¿Qué pasará la próxima vez Cuando los de Far Harbor Sobrevivimos por nuestra cuenta? Pero hay una excepción Si lo que le dijiste a Avery Sobre los hijos del átomo Y va en serio Si hay alguien dispuesto A acabar con esos cabrones Municiones A ver Calibre 45-70 Calibre 50 De escopete De cartucho de plasma Célula de fusión Misil Tengo que pillar el lanzallamas Que ese arma Me fue útil Vamos a hablar con Avery Porque podemos activar otra misión Si hablamos con Avery Creo que es esta señora Si no, lo buscaré Sandra Lee Los hijos del átomo Intentan matarnos a todos Jujarnos a todos Armas, armas y más armas Avery Voy a serte franca En esta isla No es fácil pedir ayuda a nadie Y mucho menos Pero tengo una responsabilidad Para con ellos Y podría encargarte Cierto trabajo Me encantará ayudar En lo que pueda Si tú lo dices Sacamos el agua potable De una depuradora Que hay cerca de la ciudad Poco antes de que llegaras Hubo una fuerte tormenta Y debió de dañarlos Envié a Howard Ambar Que los reparara Estaba fuera Cuando los Mayer Lerks Esperaba que pudieras Ir a echar un vistazo En el peor de los casos Podría Si te ves capaz Debes dirigirte Al sur de la ciudad No le pediría A alguien de fuera Que se jugara el cuello Vale Vale Voy para allá Vale Y activamos la misión Ruta segura Vale Y activamos la misión Ruta segura Vale Vamos a hablar con Brooks Otro día más En Far Harbor Tenemos que hablar De un synth Desaparecido Si No es un tema Que suele tratar Con Foraster Me encanta esta pose Me dijo Que tu denominación Es L792 Vale Te creo Pero procura bajar la voz Es informático Conozco al synth Del que me hablas Es un tipo joven Que ronda la veintena De pelo blanco Se hace llamar Terrick El caso es que apareció Mucho antes de lo previsto Creía que lo seguía Un cazasins Así que se adelantó Si te soy sincero Estaba hecho polvo Estaba cagado de miedo No hacía más Que mirar por encima Del hombro Y llamaba demasiado La atención Intenté calmarlo Pero le entró pánico Y huyó Relájate Lo siento Mira Ten mucho cuidado Y... Pobrecillo Se asustó Y se metió en la niebla No hay mucha gente Dispuesta Adentrarse en la niebla Para ayudar a un synth Claro Lo siento fatal Por lo ocurrido Ah La niebla Vamos a preguntar Al médico también Porque vi que El tío te da una misión También Vamos a preguntar Al médico Dónde que El tío De una misión También Andy Tu paciente Está caminando Por ahí Si no tengo cuidado Habrá dos médicos En Far Harbor ¿Qué tal va? Aquí la gente Lleva una vida Muy dura Y los modales En la isla Pero los continentales Vale Vamos a ver No me interesa Mejor Genial tío Me alegro de que estés bien Ahora Hombre de Far Harbor Mujer de Far Harbor Todo lo que necesitas No tengo tiempo Hay que hablar con la anciana Aquí están Maldita Maldita sea Maldita sea Maldita sea La isla Por enviarlos a tu vida He acabado con los necrófagos del campamento El héroe de nuestra SA Lo apropiado sería Que te pagara Por las molestias Todo Creo que merezco algo más Es que el verdadero premio Te espera Al fin de la historia Pero aún no has llegado A esa parte Estaba pensando en el siguiente Y me vino a la cabeza Todos queremos a nuestros abuelos ¿No? Nadie que se precie desearía que les pasara algo malo Oh, perdiste a tu abuelo Que se nació con el apellido de alto Estaba maldito desde el momento en el que nació con el apellido Tenía una granja cerca al norte de aquí La isla mandó algo a por él Un monstruo Escopeta en mano Mi abuelo mantuvo a raya al bicho Si logras eliminar a ese demonio con caparazón Ajá ¿Dónde queda esa granja? Sigue la costa hacia el norte Vale, sin problemas ¿Ese reptador lo va? Ah, sí Eso sí, me voy a poner otra gana Quiero probar Hijo de diciembre Nunca he pescado un pez de verdad Una mini pompa Ya La capitana Avery es maja Supongo No hables con Berta Está loca Pierde Habla con Faraday Ayuda a Chase, ayuda a Faraday, ayuda a los Sims Elimina el retador de la niebla Vivir al límite Consigue esa herramienta No necesito tu caridad Vale, pues vamos a ir cumpliendo objetivos A ver cuál es nuestro siguiente lugar al que vamos a ir Busca Howard Dunbar Vale, Howard es el del agua ¿No? Sí, uno de esos Howard es el que trae el diablo Eper Eh, tú Oye ¿Eres tú quien se dedica a investigar? Supongo que sí Espléndido No tenía claro que fuera a encontrarte No he sido capaz No quiero ser alarmista Pero es posible ¿Dónde tuvo lugar el crimen? En el Cliff Search Hotel Al norte de la ciudad ¿Nos vas a ayudar? Voy a cobrar por esto Dinero de antes de la guerra ¿Nos ayudas a resolver este crimen? Sí, os ayudaré ¿Uno? Vale, vámonos Pues el marco Si queréis hacemos esta misión primero Que estaría bien Desviarse Bueno, voy y hacemos esta misión ya Tranquila, llevo una servadora Dios, qué macabro Parece que la policía no es la única que se toca las narices Habría que despedir al inspector urbanista Ya, digamos que no te has dado cuenta de que todo ha sido la puta, ¿no? Lo malo es que las misiones principales son cortas Y luego hay puestas misiones secundarias de ¿Ves allí? Mata tal ¿Ves allí? Y un poco de exploración Por lo cual no creo que dure más de 20 horas Todo con exploración incluida y tal ¿Qué es esto? ¿El hotel más raro, no? O sea, ¿hecho polvo o no lo sigue? Bien Pues ya hemos llegado A ver, ¿por dónde queda la puerta principal? Creo que estoy oyendo ¿El ruido está en el clófago? Muy bien, Aga, eres la puta Mierda Lo bueno que tengo horquillas por haberon un tren Lo bueno que tengo horquillas por haberon un tren ¡Suscríbete! ¡Oh! Mejorar Vale, yo te sigo, eh Voy a ver si puedo abrir este acuerdo Vale Ya está Estaba aquí el pobre señor Dándose una siesta de 200 años Y lo hemos matado, somos mala gente Quizás algún día encuentre la forma de comunicarse con los necófagos salvajes A mí no me engañas A mí no me engañas A mí no me engañas Sayonara, baby Madre, como la hayan roto del todo Lo tenemos claro para acabar la misión Te sigo Tienes láser también Tienes láser también Un fusible, en serio, tío ¿Qué te comes? Me alegro Tienes que ser último Cabrón, como se hacía el dormido, eh Bueno, Ada Tienes más trabajo Bueno, Ada, tienes más trabajo Bueno, Ada, tienes más trabajo Venga, que te vas. Adiós. Caza de robots, ametralladora, láser. ¡Hostia puta, chaval! Daño en 14, núcleo. Pero va con núcleos, tío. Y es lo que me molesta. A ver si le puedo cambiar la munición y... Y bien, podemos usar este arma. Muy bien, muy bien. Quebra, chaval. Quebra, chaval. Quebra, chaval. Dejecerme... Wow, 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 wow Se ayunó la baby Adiós, cabrones Adiós, cabrones Adiós, cabrones Adiós, cabrones Está un poco hecho mierda, ¿no? ¿Me han dicho esto? ¿O qué? Está un poco hecho mierda, ¿no? Mala el diseño Que tiene pinta de ser caro en su... Tiempo mozo Al final no, no, no Este ascensor lleva al área exclusiva del hotel Vamos a ver el asesinato ese, vamos a ver Esto es como el cluedo, ¿no? O sea, hay que hacer una investigación a ver quién es el asesino Tengo que conseguir aluminio, como sea No, 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 no ¿Qué pasa? No se olvide de avisarme Hay un refugio Bajo tierra Sí Refugio 118 Vamos a ver qué nos encontramos Maswell Paul 118 Welcome home Eh, pues está bastante bien Está en condiciones De la pasta Ahora no sé por qué puedo hackear robots No sé de qué habilidad es esa, pero bueno Bueno Están otra vez en la escena del crimen No se dan cuenta De que van a contaminar las pruebas Será mejor que venga contigo, detective A ver la zona de la asesión O sea, esto es un refugio de robots por lo que veo aquí, ¿no? Ya, esto es un refugio de robots Ya, esto es un refugio de robots Ya, pues no está nada más Ya, pues no está nada más El índice de polvo oxígeno es notablemente bajo ¿Qué así? El arte A ti qué narices te pasa ¡No! Esta es tu mejor obra Hay una sección en su muerte Que la que muchos se experimentan en toda su vida Nuestro amigo ha muerto señora vida Es que no tienes respeto Solo digo que al menos Ha tenido la decencia de marcharse por todo lo alto Por favor, si me permiso Procede a la investigación, a ver qué ha pasado aquí ¡Policía, policía! Creo que voy a llamar a este capítulo el crimen del refugio 118 He hecho un vistazo a la escena del crimen en busca de pistas Cuando te pide... Muerte cerebral No dude en interrogar a los residentes, pero nuestra prioridad es la seguridad De modo que no acusé a nadie, sin carezo de problemas Hola de nuevo, detective ¿Necesita algo más? No sé por dónde... Creo que debería averiguar cómo murió cuando tenga pruebas suficientes Ajá Necesita algo más ¿Los residentes son robots? Robots no, detective Al menos antes de la guerra Los residentes decidieron que la mejor... Necesita... Muy normal, con Futurama, ¿no? Háblame de la víctima El señor es una parquea Era propietario y financiero principal del hotel Tenía... A él se le ocurrió lo de convertir en inversores Trabajó con Port Tech No, tengo todo lo que me hace Acabaré matándose a todos Seguro que habéis sido vosotros Es una trampa para matarme No Bueno, aquí hay sangre No creo porque no tiene mucho sentido Arregla Ah, me hago daño yo porque me rebota Vale Sí, retrasado Sí No nos importa, ¿no? Indestructible, entiendo Vale, a ver Lo arrastraron Por aquí Por aquí Otra mancha de sangre Más tocha Más Fence Baster Ignora el 30% de resistencia a la energía El daño objetivo Fence Baster No era el 30% de resistencia a la energía Pintura ¿Qué pinta esto aquí? Pintura roja Voy a investigar un poco Santiago a vida Vaya, vaya, vaya Pero si es el brazo fuerte de la ley Dígame Le apasiona el arte ¿Acaso la cruel musa No le atrapa en su cautivador seno? El arte es vida Es lo único que nos distingue de los animales Si somos una vera conciencia frontal Venga conmigo ¿Qué le sugiere mi obra? ¿Qué le sugiere mi obra? Pues ni puta idea Que se te lleva Parece una especie de cara De ese punto es el ojo El borrón rojo El cabello y... Así es Este fue el último El panorama emocional No me interesa Este sí Dígame ¿Qué le sugiere esta obra? Es la guerra Bombas No hay arriba ni abajo Es el mundo vuelto del revés En cierto sentido Debe de serlo El arte conforma el mundo Y el mundo conforma el arte a su vez Por tanto Todo arte debe renacer Hay que llegar arriba Y puedes subir por ahí Interesante Yo tengo a este como sospechoso Porque ha dicho Me gusta como muerto Que te jodan Es sospechoso Pues de gatitos ¿Y este qué? Hable con franqueza Porque el arte... Es una chorrada Usted lo ha dicho La verdad sea dicha Esta es la obra que más vendo Firmé la serie Con sentónimo Claro Esta serie me ha hecho Ganar más dinero Que cualquier otra obra Y la hice por entretenerme Bah ¿Qué le dice eso Del valor del arte Para la gente corriente? Aquí está Viene a ver mi última obra Encontré pintura ruesta Esra me pidió prestada Parece que ha pintado muy... Nuestra Hilda Es una criatura muy... No conozco a nadie más Que se aferre a la vida Con tanta tenadera Sigue enamorado de Hilda ¿Verdad? ¿Y qué es el estilo estoy? ¿A usted qué le importa? Ella se merece a alguien Que comprenda su belleza efímera No esa bestia de actor Alguna... Debería investigar a Juliana Riggs Esa filistea no distinguiría Una obra Esra y ella ¿Sobre qué discutían Juliana y Esra? No lo sé En ese momento En ese momento Yo estaba pintando Y... Vale Hábleme Lo que puedo decir Trabajo principalmente En oleos No importa Vale, vamos a investigar A los Riggs Vale, vamos a investigar A los Riggs O sea, robots Que matan robots O sea... Vaya chorrada más grande Que matan robots O sea... Mantenimiento Hidropónicos Melón Zanahoria Zanahoria Conserje 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 Si que era de ricos esto, ¿sí? En cuanto al... Diseño A nivel Sí ¿Qué? Lo has hecho Se merecía algo ¿Crees que soy idiota? He visto como te miraba ¿Me vas a decir que no significaba nada? No es lo que piensas Solo éramos amigos Solo me ayudó con un par de cosillas Nada más No podía quedarme de brazos cruzados Mientras le tiraba los tejos A mi chica favorita Pero ahora la ley nos pisa los talones ¿Qué podemos hacer? Ven conmigo Dejemos atrás esta oscura cloaca Mañana podríamos estar en Buenos Aires Oh, quiero creerte de verdad Pero... No nos dejarán marcha Entonces nos quedamos aquí Eh... Tengo un arma para cada uno No, 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 no No, no, no No, no, no Entonces nos quedaremos aquí Los dos amantes juntos Y una bala cada nombre Joder, qué bueno Vale, están actuando Puedo hacerlo Vale, me voy a la playa Vaya Pero si es mi valiente detectible Hacía tiempo que... Tú tampoco estás mal Pues tenías que haberme visto antes, cielo Tenía un pelo cobrito Que era la envidia de todas Y unas piernas Seguro que prefieres Que te cuente mis anécdotas en la grampa Puede contestar Claro, díelo Ajá Por lo visto Juliana tuvo una fuerte discusión con él Unos días antes de su muerte ¿Escuchaste algo de la conversación? Cielo, sí No había visto a una mujer montar una igual Desde que Teresa Duwá desvidió a su diseñador de... Tenía un tremendo cabreo, detective Parece que fue al despacho Pero... Y aquí es donde la cosa se pone interesada ¿Ideas sobre el caso? ¿Alguna? Bueno, la obsesión de Santiago con el asesinato Resulta un tanto extraño Pintó una serie entera de cuadros sobre mis vientos Dijo que era su musa Resultó halagado ¿Necesitas alguno? Tengo la impresión Mira, amo a Kate, de verdad Pero a veces no es capaz de dármela Solo duró unas décadas Vale Si, hombre ¿Necesitas alguno? Hábleme de usted Mi tema favorito Basta con decir que soy la... Cuando esta... Escaromuza pasea ¿Necesitas alguno? ¿De qué estabais hablando Kate y tú? Oh, eso No importa Estaré Hola, detective ¿En qué puede ayudar? Tenía alguna pregunta ¿Alguna idea? Está claro que fue Santiago ¿De qué estaba hablando con Hilda cuando... ¿Eh? Ah, eso Hábleme de usted Bueno, ¿cómo se puede venir a la historia? Hábleme de usted Bueno Bla, 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 bla ¿Vale? Bueno, gente Vamos a acabar el vídeo Me sabe un poco mal haber perdido tanto tiempo al principio Modificando lo que es Esa base Pero quería enseñaros la y tal Me parecía Importante, ¿no? O interesante enseñaros Que me falta comida, ¿no? La carne Que en un principio pensaba que no me serviría para nada La carne de algunos animales Pues ahora resulta que es más importante Tienen una clase Esta será la cocina Tienen como mazo consejes Vale, tengo que buscar a esos dos Pero no sé dónde están Así que seguiremos con la investigación En En el siguiente capítulo A ver, este pasillo es presidencial Exit zone Seguridad Mantenimiento La sala del tipo Este Vale, lo vamos a dejar aquí Voy a investigar La residencia No, 40 Pues quiero comprarte cosas A ver, caliente 50 De escopeta De plasma De nanotipo Alanza de llamas De fusión Misiel 44 Con dinero Todo está tirado Tengo la habitación Dos Esto parece Un museo ¿Eh? Sala del museo Voy a desbloquear esto ¿Para qué? Está roto, ¿no? A ver Joder, nano Qué complejo Joder, nano Tengo más de 99 Y si me rompen Tengo un truco Para tener infinita O sea que No me importa Y para esto Pones una cerradora Tan complicada Llave del supervisor del refugio 118 Sí Bueno, en el siguiente vídeo Seguimos con la investigación Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Favoritos Suscribíos Y nos vemos pronto Con más aventuras de Jack En Far Harbor Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.